Hola gente, ¿qué tal? ¿Trabajando duro para mantener a los funes? Pues yo acá, viendo cómo lo que ya habíamos advertido termina de salir a luz. Luego de hacerse los locos por meses y con la soga del tiempo socándoles cada vez más, finalmente la dictadura muestra que tras el secuestro injusto de tantos nicas tenía el objetivo de forzar una amnistía. Una locura, pues lo que ha habido en Nicaragua no ha sido un conflicto entre dos grupos armados como en los 80s. Lo que ha habido acá es una masacre de un gobierno armado contra un pueblo desarmado. No se puede dejar que con tal iniciativa equiparen a un francotirador con Alvarito Conrado. Interesante un par de cosas. Lo primero, que con esta propuesta la dictadura implícitamente acepta que delinquió. Algo que ya todos sabemos, menos los que miran Canal 4, pero bueno. Lo segundo, es que ni que la impusieran unilateralmente van a ningún lado. Los delitos que cometieron no prescriben. Babosos serían los paramilitares, policías y resto de involucrados de creer que con eso ya no van a terminar sus días en la cárcel. Lo más que pudiera haber, y eso que quizás, sería una negociación donde quienes colaboren con las autoridades nacionales e internacionales con detalles sobre los jefes de la represión chayorteguista, pudiesen recibir un mejor trato. Como sea, del otro lado, lo que toca es rechazar totalmente esta burlesca tentativa de lobo masacrador, buscando preservar su impunidad vistiéndose con piel de oveja. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y... ¡Chao! Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.